Ahí la están viendo. Se llama Julia, Julia Faustina, es polaca, es adoptada. Ella dice que ha pedido incluso la partida de nacimiento y que nadie se la ha podido facilitar. Ella dice que ha hablado con sus padres seriamente para que le digan de dónde procede, pero que nunca le han querido decir cuál es su nacimiento, su lugar de nacimiento. Y ella escucha una conversación de su abuela, eso es lo que ella cuenta. Escucha una conversación de su abuela hace un tiempo en el que la abuela está hablando con alguien y dice que Julia es Madeleine McCann. Ella cree que físicamente es muy parecida, de hecho ha habido una serie de comparativas que ha puesto en su cuenta de Instagram comparándose con Madeleine y lo que pide es una prueba de ADN. Se lo pide encarecidamente a los padres de Madeleine. A Kate y a Gary. Les dice, oiga, por favor, háganme la prueba de ADN porque yo creo que soy Madeleine McCann. Y creo que los padres, según ha publicado ella este fin de semana en su cuenta, han accedido a hacer esa prueba de ADN. Tenemos, nos está escuchando ahora mismo Irene López Asor, que es psicóloga y es experta en reconocimiento facial. Irene, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿cómo estás, David? Pues me alegro mucho de hablar contigo. Igualmente. Y de que participes con nosotros aquí en La Huella del Crimen. Sabes que, me imagino que, sabes la noticia, hay una chica polaca de 21 años que dice yo soy Madeleine McCann, entre otras cosas, porque me parezco muchísimo. Y ha puesto una serie de fotografías que a mí me gustaría enseñarte y que pudieras ver y que nos dijeras, tú que eres experta en reconocimiento facial, si puede ser o no puede ser esta chica que estamos viendo. Ahí estamos viendo las primeras fotografías. La de la izquierda es Madeleine, una fotografía que ya hemos visto hasta la saciedad. La de la derecha es la de esta chica, la de Julia, cuando tenía más o menos la misma edad. ¿Tú cómo los ves? ¿Crees que pueden ser la misma persona? A ver, yo estuve ayer mirando las fotos, estuve estudiando, de hecho estuve viendo el vídeo también de ella con 21 años, que como bien decías antes, pues no puedan ser edades, pero analizando, para mí no es la misma persona. Para empezar a hablar, la mirada. Tenemos que poner un poquito en contexto, es decir, si Madeleine, pues ojalá esté viva, hubiera sido la misma niña, es decir, el impacto traumático, no tienes esa mirada que tendría la segunda niña, que se le ve más subida. O sea, incluso lo avellanado que está, o sea, la forma de avellana del ojo que tiene Madeleine, no lo tiene Julia. ¿Qué es lo que ocurre? Incluso el tono del pelo, ha pasado muy poco tiempo en esas fotos de cuando son pequeñas, que para qué ese escurecimiento del pelo, el mismo corte, es decir, para mí no es la misma persona. Ahora bien, ¿qué es lo que yo creo que ha pasado? Yo creo que esta chavalita, pues quiere buscar sus orígenes como muchísimas chicas y chicos adoptados, es decir, que tienen una necesidad de saber su pertenencia, que él ha podido cuadrar, que ha podido ver el caso y ha dicho, pues igual, ellos son mis padres y quiero, por favor, que me hagan una prueba de ADN. Esto es lo que yo creo que ha pasado, pero desde luego, físicamente, en lo que es analizando las fotos que me habéis pasado, para mí no es. Ojalá, porque, bueno, pues el caso estaría resuelto. Pero mira, Irene, fíjate, todos nos acordamos de la imagen de Madeleine, que tiene, creo que se llama Coloboma, es una marca en el ojo, muy llamativa, y ella, Julia, dice, yo también la tengo, vamos a ver esas imágenes, esa fotografía en la que compara precisamente el Coloboma, que se llama, esa marca en el ojo. Sí, pero esta marca en el ojo no es tan rara, es decir, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, hay muchísimos niños, y niñas se dan más en mujeres que en hombres, que tienen un ojo de cada color, ¿vale? Entonces, claro, obviamente, como el porcentaje de la población es muy pequeñito, pues que te encuentres con alguien así es muy raro. Pero no es tan poco habitual, con lo cual, para mí, es un deseo que tiene esta chavalina, Julia, que aparte, por edad ya no cuadra, porque, como tú has bien dicho antes, tendría 19 años, no 21. Bueno, pero ella dice que no sabe exactamente la fecha de nacimiento, es decir, que cree que tiene 21 años, pero que puede tener 19, es lo que ella justifica la edad. Mira otras imágenes, Irene, te voy a mostrar más, en la que las dos se están riendo, es una imagen un poco más coloquial, que a lo mejor también se ve mejor, porque no están tan posando, sino que se están riendo en una ría normal, ahí las estamos viendo. Bueno, fíjate, en esta foto, si nos fijamos, para empezar a hablar del torno de piel, pero fijaos en los dientes, es decir, la separación de los dientes de un año de cuatro años, que es normal, que de hecho, hasta que no crecen esa mandíbula y esa dentadura, no se juntaría, como cualquier niño o niña, pero fíjate que en muy poquitos años, esos dientes están juntos, no le ha dado tiempo evolutivamente. O sea, aunque quisiera correr, hay demasiada poca diferencia, para que, digamos, las muelas y todo el resto de dentadura hagan esta presión y vayan juntos los dientes. De hecho, la dentadura que tiene Madeleine, tan separaditos, es la típica dentadura que iría con aparato, o sea, se corregiría con aparato. No se corregiría, están demasiado separados. Si os fijáis, y supongo que estáis ampliando la imagen, son demasiada la separación a nivel milímetro que hay entre un diente y otro. Claro, esta sería la típica dentadura, que tendría que estar corregida, más mayorcita, a partir de los ocho años, con aparatos. Y la nariz también me parece muy diferente, ¿no? La nariz, como más chata, la de Madeleine, no la veo. Claro, o sea, y luego, sobre todo, la mirada, o por ejemplo, Julia, en la que está, no sé si estáis poniendo la que está vestida de comunión. Sí, la vamos a ver ahora, la ponemos ahora, la ponemos, la imagen de la que está vestida de comunión Julia, que también, ahí, la estamos viendo ahora, Irene. Vale, entonces, en esa imagen, por ejemplo, mirad, si nos fijamos en la mirada, incluso nos fijamos en la barbilla, es que la barbilla sale, que es un rasgo muy característico, en muchísima gente, es decir, no es solo en esa chica. Y esto, Madeleine no lo tiene, Madeleine tiene una fisionomía y un corte de barbilla que no vemos este, me voy a poner un poco de perfil, esto como salió para adelante. Esto es de nacimiento, ¿vale? O sea, esto no es porque te hayas caído en el parque, sino que ya directamente de nacimiento, esas mandíbulas están un pelín más adelante y se van corrigiendo. O bien, si no hay un problema en logopedia, o bien, con aparatos, si es que impide o incapacita al crío en una evolución lectora, lingüística o fonológica. Entonces, Irene, entonces tú como experta, ¿se parecen en algo? Yo para mí no. Lo que creo que esta chica tiene un trauma importante que quiere saber sus orígenes, totalmente lícito, normal, y es lo que suele ocurrir, prácticamente te diría, el 98% de la gente que es adoptada, que los padres nieguen tanto ese oscurismo, ese no te vamos a decir de dónde vienes. Hoy en día hay millones de estudios que no están para nada aconsejados. De hecho, prácticamente en todos los países hay un protocolo que se sigue en niños que son y en padres adoptantes. Entonces, yo lo que creo que esta chica, bueno, pues en esa necesidad de sentir su pertenencia, está buscando algo que le amplie en esa necesidad humana de sentir la pertenencia. Esta es mi opinión. Pues muchísimas gracias, Irene, por darnos tu opinión de experta. Un beso muy fuerte. Igualmente a vosotros. Hasta luego, Irene. Gracias.